... Tiene la palabra la diputada Analia Rach Quiroga. Muchas gracias, señor Presidente. La extorsión de los fondos buitres tiene un correlato local con las declaraciones del Presidente de la República y del Ministro de Economía. Es falso y de falsedad absoluta que no aprobar esta iniciativa legislativa implique ajuste o hiperinflación. Lo mismo nos dijeron con el megacanje y el final ruinoso del año 2001 generó la peor crisis de nuestra historia reciente. Siempre han utilizado el miedo para extorsionar. Total, los bancos y los fondos buitres se llenan de plata y que el pueblo argentino sufra las consecuencias. La propuesta formulada desde este bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria es justa, equitativa y razonable. El acuerdo con Paul Singer es ruinoso para el país y puede acarrear tres consecuencias muy perniciosas. Promueve el riesgo, por un lado, de legitimar acciones judiciales por los bonistas que adhirieron voluntariamente al canje, el 93% de los bonistas, para exigir iguales condiciones. En segundo lugar instala la idea universal de que contra los poderosos nunca se puede, desconociendo al mismo tiempo que el propio país que generó el acompañamiento de 136 países para la resolución de las Naciones Unidas, para la fijación de principios, los nueve principios que mencionaba la compañera Di Tulio, de reestructuración de dudas soberanos, sea el primero en violarlas. Y en tercer lugar, quiebra un principio esencial de coherencia en materia legislativa desde el año 2005, que afecta nuestra credibilidad y confianza como país para futuros procesos, generando dos efectos directos. Tendríamos que pagar para el 7% al contado el mismo monto que para pagar al 93% y en 30 años. Y no tenemos la certeza de poder conformar al 100% de los acreedores con riesgos legales ulteriores que vuelva a foja cero la negociación en curso. Esta negociación excede la confrontación política. Es una política de Estado, nos involucra a todos. Pretendemos y exigimos en nuestra condición de país soberano un trato justo, equitativo y razonable. Lo cual, si demanda más tiempo, nos debe tener a todos trabajando juntos por el mismo objetivo. Tenemos que cerrar este proceso de reestructuración, pero para siempre. El juez Griesa ha realizado una interpretación extravagante de la cláusula pari-passu que distorsiona el proceso de reestructuración de deuda soberana. La estrategia más adecuada es no apresurarse. Los acuerdos que se han presentado al Congreso no alcanzan al más del 3,5% del total de los holdouts equivalente al 7%. No cierra a todos. La posición debería ser exigir una negociación con el 100% de los holdouts. Nuestro país no puede aceptar que el juez Griesa imponga condiciones a un país soberano exigiendo la derogación de leyes que marcaron una impronta en la negociación. El falso dilema de ajuste o hiperinflación debe ser desterrado. Basta de infundir miedo al pueblo y pongamos nuestros mejores esfuerzos en una solución favorable para todos sin ceder soberanía. El gobierno desde el principio ha implementado un ajuste feroz. 100.000 desocupados para el sector público y privado. Apertura de importaciones, devaluación, tarifazo, licuación de salarios e ingresos fijos genera menos consumo y más desempleo. Es decir, un ajuste ortodoxo para bajar la inflación. Esto no tiene nada que ver con las negociaciones con los fondos buitres, sino con las decisiones tomadas por el gobierno nacional. Decían que venían a combatir la pobreza y solamente la aumentaron. Hoy, con falsos argumentos, intentan abrir una nueva etapa de endeudamiento irracional que condiciona a las futuras generaciones de nuestro país. Las deudas se pagan en términos razonables, justos y equitativos. Las estafas no. La aplicación del más crudo neoliberalismo tiene sus consecuencias. La mala praxis también. Pero la falta de convicción para defender los intereses del pueblo de la Nación Argentina constituye una afrenta insoslayable. Esto vale para todos. Quienes voten la derogación de estas leyes cediendo a los intereses de los buitres serán recordados por la historia por haber traicionado el mandato popular. Finalmente, quiero manifestar mi voto en contra de la iniciativa del gobierno de Mauricio Macri para derogar la ley Cerrojo y de pago soberano. Porque sostengo firmemente que el mejor acuerdo se realiza sin ceder soberanía, sin ceder nuestras convicciones y sobre todo sin comprometer el futuro de las futuras generaciones de nuestro país. Y recordando que queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.